Bien, 12, 15 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Fido Viteri, una mujer que nos ha contado su historia fascinante. La está llamando de todas las productoras para hacer una película con la vida de... Es linda, es linda la película. La topadora Viteri. ¿Llamó el que se iba a casarnos? No, menos mal. Bien, menos mal. Amigos, esperá que le quiero explicar algo a Claudio. Pero, échame, vos cuando me escuchaste, yo no dialogo con vos, porque estoy hablando con Fido al aire. Entonces, no es que dialogo con vos, sí te escucho, pero no voy a parar el programa para hablar con vos. Porque sos un productor que me está hablando por el auricular, que debería saber eso. Entonces, te agradezco mucho. Habla con Leo, brudo. Charla, tenés ganas de hablar con Leo. Gracias, Claudito. Dicho esto, Fido. Fido. No, no lo vamos a hacer en una ronda de consultas de siempre, sino que te vamos a escuchar hoy. Tu columna, a ver qué pasa, como algo distinto. A ver si es algo nuevo. Ya no sacamos la ansiedad de preguntarte cada uno, Fido, se ayudó, nada, tostada, comate, que está bien, Fido, le pongo otro video. Fido. Que la gente te escriba a arroba Fido Viteri. Espectacular. Bien. También pueden, yo estoy abierta a que consulten todos. Sí, escriben, consulten, lo que quieran. Hoy vamos a hacer la columna arquipada. Dale, dé una. Vamos a hablar de algo que es como bastante, me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Porque creo que lo que hizo un poco de Leo es la denominación la dieta del ayuno intermitente. Como ponerle la palabra dieta antes hace como Leo con todo, ¿no? Como que el ayuno intermitente es una forma de vivir para llevarlo, como para ponerlo de alguna forma, porque es una práctica muy ancestral. O sea, a veces pensamos que estamos innovando con algo que se puso de moda y la verdad es que solamente estamos copiando lo que hacían antes cuando no se enfermaban tanto o, bueno, ¿no? Claro, antes tenían que cazar para comer, si no cazabas no comías. Entonces, te hacías un banquete cuando comías y después, por un tiempo, hasta no conseguir un nuevo alimento, tenías que estar en ayuno. Entonces, la palabra dieta solamente la vamos a usar si la interpretamos como la alimentación que nos corresponde como seres humanos por cadena alimentaria, ¿no? Así, la dieta que tenemos designada. Entonces, hablar de ayuno intermitente, en realidad hay distintas formas de ayunar. Podés llevar como un protocolo de ayuno determinado durante la semana, poner el fin de semana a flexibilizarlo. Podés elegir tu práctica de ayuno más funcional. Cuando hablamos de intermitente, estamos hablando de unas horas de no comer y otras horas de sí comer. ¿Cuántas horas, idealmente, mínimo de no comer 12? Necesitamos lo que se llama el reposo digestivo. Necesitamos este premio Nobel que se gana en 2016, hablando de la autofagia. La autofagia significa, es como la capacidad de autolimpiarse de las células. Entonces, el cuerpo, a veces hablamos de detox y un montón de cosas, el cuerpo tiene esa capacidad de hacerlo por sí mismo, ¿no? Imagínate que esto pasaba ancestralmente. Sí, no había jugo de menta y jengibre. De decir eso, de apio, claro, ¿entendés? Pero, ¿qué pasaba? No comían todo el tiempo. Y nosotros venimos de una cultura dietante que te viene a decir, come cada tres horas así no llegás con hambre a la otra comida. Eso es lo peor que le podés hacer a tu cuerpo. Entonces, ahora estamos aprendiendo de vuelta, conectándonos, porque la ciencia todo el tiempo se mueve, todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Está comprobado científicamente que el ayuno intermitente es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? Consumís, comes menos. Pero, pará, ¿lo hago directo porque le dijiste vos si está de moda o cada uno tiene que consultar a una instrucción? Y consultá, porque, por ejemplo, embarazo te conviene y no, si no lo estabas haciendo antes no lo hagas. Lactancia te conviene y no, si no lo estabas haciendo antes no lo hagas. ¿Hay cuánto tiempo veo un cambio? No, ponele que yo te diga 10 días como parámetro, pero depende mucho de tu capacidad de registro. Si vos sos una persona que vas en automático, estás al palo todo el día y no tenés ni idea qué le pasa a tu cuerpo cuando comes una cosa o la otra y es raro que te des cuenta. Pero la verdad es que si te sentás un minuto a decir, che, arranco de esta manera, me registro, ¿cómo estoy? Duermo mal, voy mal al baño, como desaforadamente, bla, ok. Fijate en 10 días qué te pasó. No te pregunté que me describas a esa persona. En la vida moderna casi todos, la verdad que estamos todos muy al palo y todo el día, ¿no? Y está bueno decir esto, viste que el desayuno, uno lo identifica con la mañana, pero el desayuno puede ser a las 3 de la tarde. Es cortar un ayuno. Exactamente, porque viste ahí cuando yo empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué necesitamos untarlo con mermelada? ¿Por qué algo dulce? Y porque el desayuno es dulce y la merienda es dulce. ¿Por qué? Porque culturalmente lo entendimos así, pero no. Me clavo un pionono de desayuno y va bien. Te entusiasma el pionono. Sí, a mí sí. ¿De qué? ¿Pionono de qué? Pionono, palmitos. De jamón y queso. Pero pará, amo el pionono. Pero más a dulce. Me gusta mucho el pionono. ¿Sos bueno haciendo pionono? No hice nunca un pionono. Pero sos bueno comiendo pionono. Muy bueno. ¿Cuál es el pionono perfecto para vos? O sea, amo la Navidad y soy judío, imagínate. ¿Cuál es el mejor pionono para vos? El pionono. El de mi piñada. ¿Qué tiene? Suena raro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, tiene jamón y queso y creo que tiene palmito. ¿Jamón que es o palmito? Atún no entra como... Atún me hace unos flores muy buenos también. Me gusta mucho el concepto de pionono va. Perdón, no quería... No, no, a mí me apasiona el pionono. ¿En serio? Sí. Hola. Pero yo, por ejemplo, pionono mate. Tuve muchos años... Ya volvemos al ayuno, ¿eh? Pero primero hablemos de comida, qué rico comer. El pionono agridulce a mí no me causaba mucho encanto y muchos años le tuve recelo, no sé, y después me encariñé. Me enamoré. Y el dulce me gusta. Ah. Con durazno, dulce de leche. Ah, está bien. Yo menos dulce, pero te lo como también. Claro. El pionono. Hablando de eso, tengo ahí un video para vos, Fior, si te gusta. Ah, sí, a ver, lo hice, a ver si te sirve. Me mandó un amigo. Un hombre, entre emergencias. Los médicos, tratan de revivirlo. ¿Qué diablos es eso? Ve la luz. Uy. Y en primera persona se ve todo lo que estuvo comiendo durante el día. Y otras situaciones. Comiendo mal, papapristas, cosas. Fue al médico. Gaseosa. Sí, de aritmo. Sorpresas. Trató de correr, sí. El planio 15, el planio de 13, está yendo para atrás. Ay, el padre encontrándole comida escondida. Tienes que hacer un cambio, todo para atrás. El planio de 10. Pero es de chiquito. El tendo de 8, claro. Uy, en el colegio hacía algo bien y le daban una golosina. Desayunando cereales. La manzana la sacó y come la porquería. Y está de chiquito en el coso. De bebé ya le daban papas fritas. Claro. Rompía todo y le da la papa. Para que pare. Para que pare. Dice, el futuro de tu hijo no tiene que mirarse así cuando está él que lo están operando ahora de grande. Uf. Dice. Durísimo, sí. Pero está bueno para entender que no tiene que ver con una cuestión de fanatismo, que alguien te quiere convencer. Porque me pasa un poco, o me resulta frustrante, que dejé de atender por un momento porque me encontraba yo queriendo convencer a la gente. Convencerte a vos de que comas bien. Claro, y es una decisión muy personal y troncal de decir, pará, yo estoy pensando de cara a mi futuro. Y la verdad es que la mayoría, o sea, las personas que tenemos hijos y nos dedicamos a inculcarle o a educar a un humanito cómo empezar a comer, comen por imitación. Entonces, esto de nosotros estar tratando de darle de comer sano a uno, porque yo a veces, no, yo a los chicos le cocino así, pasa que yo después como otra cosa. Olvídate. Ni aunque no te vean, van a estar imitando lo que vos haces y la cara de placer que pones cuando ves algo, cómo reaccionás frente a un plato que te entusiasmo. No, la energía, los pies intuyen todo. Y la alimentación autorregulada tiene mucho que ver, justo estábamos hablando fuera del aire de esto, como, no, y no sé cómo hacer para que desayunen porque no quieren desayunar. Y que no desayunen si no tienen el deseo de desayunar. Pasa que uno después piensa, y bueno, pero entonces en el colegio le van a dar un desayuno que es terrible y lo primero, con lo que corta el ayuno es con una galletita al final. Bueno, por eso es tan importante que llamemos a la reflexión a los entornos educativos. Ahora que vi este video que trajiste, me doy cuenta lo mal que comí toda mi vida. Es que empieza todo de acá a los cinco años de vida. De mi casa viene. Estoy yendo para atrás. O sea, las costumbres alimenticias de mi casa que obviamente vienen de mis viejos de su casa. Obvio. Hay cosas culturales como la chocotorta, por ejemplo, que es cultural. O sea, vos no evaluás si está bien o está mal. Es una chocotorta. Una chocotorta. Hechicito y los palitos y las cosas recién ahora. Che, pongamos y usamos. Pero toda nuestra infancia, si vos ves todo mi cumpleaños para atrás, son varios. Sí. Pero si vos ves solo el cumpleaños, también igual educa que la fiesta y el disfrute se come la basura o el premio. Viste, cuando te portaste bien al dentista, te doy un... Pero escúchame, acabo de salir de algo que me rompe los dientes y me das una golosina. Pero lo más difícil ahora es empezar, digo, reeducarnos y encontrar como opción las otras cosas, las que no son lo danino. Claro, pero viste como decís, un balance. Lo saludable no me genera esa desesperación de sabor. No me... Viste, me comí el panquequito que trajiste, pero no lo elijo, no me como esto. No es el croissant, ese jamón y queso. Croissant. Por un lado digo gracias a la gente y por otro lado digo no me está matando. Bueno, pero el tema con eso es que tenemos las papilas gustativas saturadas a tal punto que no hay chance de que vos sientas el dulce de la banana pisada que le puse al panquequito porque lo tenés saturado. Sí, sí, sí. Ah, ¿tenía banana? Sí, tenía todo. No sentí nada. Nada. No, coco rallado, banana y huevo. El coco no lo sentí, pero no lo estamos hechos bien. Bueno, pero el punto con eso es... O sea, ahí es cuando yo te pregunto, o sea, el ejercicio que quería traer un poco, ¿qué sentiste, no? ¿Le sentiste sabor o no? Porque si no lo sentiste es una forma de registrar ok, tengo las papilas gustativas saturadas de tanto dulce. Sentí el sabor pero en escala 3 ahí el croissant es 9. Exacto, Entonces está todo preparado. 10, calentito es 10, no 9. Escúchame, pero y el ayuno intermitente para seguir hablando de eso. Bueno, pero también viene un poco como esto de la infancia, ¿no? Como pensarlo para todos los humanos. Todos necesitamos comer lo mismo. No hay una comida o una forma para los chicos y otra para los adultos. Todo es lo mismo. Excepto que tengas que a generar un aumento de peso. Es importante entender que 12 horas por lo menos, por lo menos para empezar a hablar de salud, 12 horas de reposo digestivo. Si querés hacer el ayuno intermitente. A mí lo que me pasa es que, digo esto por si a alguno le pasa, yo me levanto temprano 7 menos 10. Como a las 8. Yo necesito leer el diario y empezar a tomar mate, mis ejercicios, a comer porque yo no puedo llegar sin nada. El mate no corta el ayuno. Si vos no le agregás ningún dulce, pero no cereales me conozco. Cereales de fruta. Bueno, pero por eso, yo no te digo que no comas. Aunque sea huevito, pero no pasan las 12 horas porque no llego. Son 10, 11 horas. Esperá, hay varias cosas como para no desordenarnos. Vos podés, si vos tenés tu rutina que arrancás súper temprano. Si querés, cambio el horario del programa solo para vos. Arrancamos a las 11. No, pero el tema con esto es que vos lo que podrías hacer y le vas a hacer una ganchada a los chicos y espero que Flor no me mate, comer todos más temprano. A las 8 o 8. A las 8 ya como. Hablando un poco de algo que después voy a hacer doble clic y lo traemos a otra columna porque es largo, pero es importante que nosotros sepamos que respetar nuestros ritmos circadianos, nuestro reloj biológico es crucial. Si ahora está anocheciendo a las 7, no sé, 6 y moneditas, no puede pasar tanto tiempo entre que anocheció y nosotros cenamos porque el pico de melatonina que es la hormona para generarte el sueño es a las 10 de la noche. Si nosotros estamos comiendo recién a esa hora hacemos un lío terrible. ¿A qué hora hay que comer en invierno? Idealmente sí, 7 y media. Como los yanquis, 7 y media. Y medio que sí. Después en verano podés ir un poquito más tarde, pero no, y vos, si vos sentís que a las 8 vas a estar comiendo y más tardar a las 8 terminar de comer, cosa de que por lo menos tengas 12 horas de ayuno y esto, más allá de que lo quieras hacer o no, digo, como reposo digestivo es recomendable, ¿no? Y después acá, obviamente que personas que tengan migrañas, no, digamos, hay muchos, hay contraindicaciones. Me agarra, sí, sí, me agarra dolor de cabeza, me, me, bueno, sí, soy medio hipoglucemia. Bueno, si tenés hipoglucemia, si tenés mucho dolor de cabeza, no es recomendable para vos. Entonces ahí está bueno donde siempre decimos, bueno, che, necesito entender cómo me conviene comer a mí. No, me dijo que puedo comer todo. No, no te dijo eso. Mirá vos. No, que es importante siempre decir, bueno, si yo quiero empezar a hacerme cargo de mi alimentación y armar, entender cuál es la mejor alimentación para mí, ok, anda, instruite con un profesional de salud, que te dé una mano con eso y después la idea es que vos logres tu autonomía, ¿no? Como que vos logres entender qué te conviene comer. Mirá, acá Mr. Zulu, excelente, en YouTube, te lo voy a leer tal cual está, no te lo tomes personal, dice, esta mina vive en otra realidad. Yo vuelvo de trabajar a las 21 horas y quiere que seremos a las 8. Pero que desayune, no sé, por ahí puede desayunar a las 9. Claro. Desayuna a las 9. O sea, lo que digo es que por lo menos 12 horas. En realidad, si vos querés saber cuáles son los beneficios del ayuno intermitente y te conviene ir más cerca de las 16 horas de ayuno. Ok, esto no es obligación, Mr. Zulu, te está contando de qué se trata, después vos lo podés hacer o no. Los beneficios es que te conectan mucho más con el hambre real, ¿no? Como, no te, me gusta que me defiendas, te agradezco. Perdón, te lo leí tal cual porque... Está buenísimo, la voz del pueblo, queremos saberla. Es el deporte favorito de Ebe. A Mr. Zulu le decimos, si un día llega y quiere cenar a las 11 de la noche, lo puede hacer también. Pero que lo haga. Pero que desayune a las 11. Si quiere hacer desayuno intermitente que ni siquiera... Que puede, es optativo, optativo. Es verdad, que desayune 11 de la mañana. Que si él termina de desayunar 11 de la mañana. De 11 a 11. Da cagar, Mr. Zulu. No, el tema acá es que muchas veces nos encontramos diciendo, bueno, y si cambiás esto por esto, y bueno, y si me desayunar esto, desayunar lo otro. Esta es una herramienta totalmente diferente. Si todavía estás remareado y no tenés ganas de dejar de comer lo que estás comiendo porque estás con que querés seguir comiendo lo mismo y no estás para encontrarle el sabor al panquequito, no pasa nada. empecé a conectarte con esta práctica posible. Porque te conecta con el hambre real. Hay una pregunta, sí, Claudio. Una consulta. Yes. El bajón, unos churros con chocolate atadas. No, no entendía nada. 7 de la mañana. ¿Qué dices? No sos pelotudo. No, podés tomarte la cinta con los churros 5 de la mañana, pero hasta las 5 de la tarde no desayunes. Eso dice, tío. Qué lío. ¿Entendés? Ese bajón no va, bajo ningún punto de vista. Suerte. ¿Puedo preguntar qué corta el ayuno? Porque ponés ese es el esfuerzo, ¿no? Llevo 12, 14 horas, pero necesito un café a la mañana. Yo si no como 14 horas, estoy como el pibe del video de él, que no duerme haciendo la vida. Sí, se desmayan. Sí, por eso también necesitas la glucosa porque querés sentir como que despertás. Pero también ahí hay que alinear mucho el descanso que también de alguna manera está alineado. O sea, todo tiene que ver con todo. La salud no es desarticulada. Pero lo del ayuno, lo que corta o no, la verdad es que todo corta menos. El café, si no le pones ningún tipo de endulzante ni ningún agregado y si no es café torrado, no lo corta. Yo dejé el café, ¿me sirve de algo? Yo también. Yo también. No, sí, te digo por qué. Pero ¿sabes por qué te digo que sí? Porque ya sé que no estás durmiendo bien. Entonces, cualquier persona que tenga trastorno del sueño, que no tome café y menos. O sea, mucha más cantidad de yujitos adentro del mate que el mate en sí mismo porque tiene cafeína. Yo nunca te comí un mate, no sé si querías. Está riquísimo el mate de ella. Está muy rico. Me encantan los... Los yujos. No, los mates plateados. Recuerdo de... De la abuela. Recuerdo de Claromeco. Me encanta. Recuerdo de... Me gusta eso. Entonces, ok. Ok, mate, café, té, agua sin agregados, perfecto, no rompe el ayuno. Así que ahí... Y después cuando decís, che, bueno, lo hice con conciencia. ¿Cuál es la mejor comida que puedo tener, digamos, en este momento? Para cortar el ayuno. Para cortar el ayuno. Siempre idealmente grasas y proteínas. Consulta. Ayuno intermitente. Ponele que lo quiero practicar. ¿Es día por medio? No, no, no. La intermitencia tiene que ver con el tiempo en que vos comes y no comes. El periodo de la ventana de no comer con la ventana que sí. Lo ideal es 16-8, pero para ese entonces está bueno que... Ojo con la gente. Escuché la Nutri de Perra que dijo, dejo de comer, vamos a calmarnos. No, obvio. Consulta que me quedó dando vueltas. Esto que vos contabas de nosotros, ahora que se habla de comer cada tres horas así no llegas a tener hambre nunca. Malísimo. Que es malísimo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tengo que esperar a tener hambre? Sí, idealmente sí. Esperar a tener apetito, pero a veces cuando estás muy mareado porque llevas una alimentación que no está ordenada, tenemos la sensación de tener apetito todo el tiempo. ¿Entendés? De tener hambre todo el tiempo. Claro. Y digo, esa voracidad con la que llegás. Por eso, lo ideal es que vos, el ayuno intermitente te colabora en esto, en conectarte con el momento de hambre real y con el hambre nutricional, no con el emocional. Lo ideal es, además, tenés una ventana de comensalidad más corta. Acá tenemos un hambre emocional permanente. Permanente. Bueno, pero en realidad un poco todos, a menos que lo llevemos un poco a conciencia porque venimos aprendiendo a comer así. Entonces, vos ponele que tenés ocho horas para comer. Bueno, come tres veces buena cantidad y nutritivo. Eso es lo ideal. Bien. Eso es lo más importante. Los churros no van a ganar. Esos churros. Ni me vas a hablar de los churros. Y una mitacita para sacarme las ganas. ¿Una qué? Un mordisquito. Capaz no me como un chorro entero pero me saco el sabor de... Hace una cosa. Una banet. Al vacá con algo nutritivo. Rompe, rompe el... Un jubio que sí. Hace una cosa. Primero comete lo nutritivo. Una manzana. Primero comete lo nutritivo. Y después lo otro. Porque tu cuerpo recibió la nutrición que necesitaba. Y después ves qué onda. Y después ves lo que está de más. Ese me gusta. Está bien eso. Vamos a comer el coso. Sí, vamos, vamos. Quiero la foto primero y después es plan con dulce. Quiero la foto primero con lo nutritivo y después vamos viendo. ¿Viste Ligeramente Embarazada? Sí. En la historia de tu vida. En la historia de tu vida. Es muy buena. ¿Cómo se llama? Seth Rogen. Seth Rogen y Katherine Hailey que eran muy buenas. Exactamente. Es buenísima ligeramente. Es buenísima. Pero bueno, fue un poco así. La película de tu vida. Conocía a los abuelos paternos tres meses después. Esto es todo muy desafiante. Pero te tocó bien el random. Todo gracias a Derby. Es lo que te digo. El universo conspiró a mi favor. Así que no están perdidas las esperanzas oyentes, oyentas. Bien. Llegó la comida. Yo me quiero comer. Otro. Una carnecita y un flan mixto. Creo que el cuerpo necesita. Pero primero la carnecita. Yo me pedí empanaditas sin tac. Bueno, bien. Lo que pasa, bueno, vamos a hablar. Sin tacto para la dieta. La próxima habló de todo eso. Sin tac habla de eso. Sin tac y gluten, sin gluten. Entonces eso. Vamos a hablar de eso la semana. Y hay veces yo como algo vegano pensando que eso es listo. Esto ya está de sano. Y no tiene nada que ver. No, no, no. Las papitas de paquetes son veganas. ¿Y? Son el enemigo. Uy. ¿Soy el enemigo o son buenísimas? Son enemigos. Son enemigos. Nunca te comes una. Te comes 200 hasta no terminar el paquetito. No parás. No parás. No se puede parar. Y pretendemos que los chicos paren, ¿viste? ¿Viste? Te vas a hacer... Sí. Pero viste que pretendemos que los chicos... No, pará. No comas más. ¿Viste? Si yo no puedo parar. No puede parar. Es verdad. Es el aginomoto. Pochoclo, maíz, es el nutritivo. Arroba Fio Vitelli con doble... Arroba Fio Vitelli. Con doble qué? Doble L. Y ve corta. Gracias, Fio.